Aproban casi 4.000 millones de pesos en recursos de emergencia para limpieza de la población 5 de octubre, despeje de vías aluvionales y mejoramiento del hospital en Tocopilla post-aluvión. Preocupación por la propuesta del gobierno de crear la región de Ñuble. En el Bio Bio creen que podría bajar la inversión de presupuesto por la reducción de la cantidad de habitantes y superficie. ¿Qué hacer cuando las ISAPRES suben los precios de sus planes? ¿Acudir a los tribunales o a la Superintendencia de Salud? Los expertos responden. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de servicio militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Iantel. Vivir mejor conectado. Presentamos... Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Recursos de emergencia para Tocopilla. El Consejo Regional de Antofagasta aprobó por unanimidad casi 4.000 millones de pesos que se van a destinar a la limpieza de la población 5 de octubre, el despeje de las vías aluvionales, algunas obras civiles y el mejoramiento del hospital de Tocopilla. Antofagasta TV tiene este informe. Inyección de recursos necesaria para seguir avanzando en la recuperación de Tocopilla, el Consejo Regional sesionando en terreno, analizando en detalle las necesidades del vecino puerto y cómo ser diligentes con las necesidades más inmediatas de los vecinos. Labores de limpieza y recuperación que deben necesariamente incluir el hospital Marcos Macuada para entregar una atención de confianza y con la infraestructura ya recuperada. 3.047 millones de pesos que nos vamos a hacer cargo principalmente de obras y de limpieza del borde cerro, particularmente en la zona de 5 de octubre y aledañas, así como también dejar las obras necesarias para que el hospital esté impecable y ojalá incluso mejor que antes del día de la lluvia. Así que estamos muy contentos y en el mismo sentido como hemos actuado como gobierno de mucha, mucha celeridad. Pero no solo hay que trabajar en las labores de limpieza, también viene la tarea de reconstrucción, implementar muros de contención, piscinas e infraestructura para el escurrimiento de agua frente a nuevas precipitaciones. Hay que generar vías de evacuación de aguas lluvias, hay que hacer muros de contención respecto del perímetro de las casas, hay que hacer algunas piscinas para ir canalizando el agua y que esto no vuelva a suceder. Yo creo que el Consejo Regional en general que está presente hoy dentro de Copilla va a tener en consideración estas situaciones. Labor intensa también para el equipo psicosocial para recuperar a una población adolorida con las manifestaciones claras de traumas post-emergencia. Se nota claramente que en pocos días se habilitaron los espacios públicos, se hizo limpieza. La verdad es que hace tres días atrás el panorama era muy distinto. Por lo tanto yo creo que hay que reconocer ese avance y ahora comenzar a trabajar en lo que efectivamente yo creo que va a ser complejo, que es el proceso de reparación de vivienda, de reconstrucción en el caso que haya que reconstruir, y sobre todo el tema social de Copilla que efectivamente ya terminando un proceso de reconstrucción de un terremoto, entrar en otro proceso yo creo que afecta socialmente, por lo tanto como Consejo yo creo que es necesario ahora que estamos acá que podamos discutir un poquito más abiertamente la situación de recuperación de Copilla. Hace las cosas, Copilla avanza firme y rápido para poder recuperarse y encontrar en este tipo de emergencias las oportunidades de plantear una serie de problemas de infraestructura en una ciudad que desde hace mucho se siente postergada y que ante este tipo de situaciones evidencia lo vulnerable que es. Hasta ahora la región del Bío Bío es la que tiene la segunda mayor cantidad de habitantes del país y de aprobarse el proyecto de Ñuble Región las cosas cambiarán radicalmente. Por eso surge la preocupación en la zona, pues estiman que la inversión presupuestaria podría bajar en el Bío Bío. TVU, Universidad de Concepción, con este informe. Una de las cuatro capitales del Bío Bío, casi 175.000 habitantes y una superficie que se extiende por 511 kilómetros cuadrados. Su catedral es un símbolo a nivel nacional. Chillán, una de las comunas con mayor cantidad de habitantes de la región, aunque eso tendría los días contados. En menos de dos años, esta ciudad sería parte de la 16ª región del país. Beneficia la provincia siempre y cuando la jerarquía que va a estar al mando de Ñuble Región haga las cosas como se debe. Y va a avanzar, va a progresar la ciudad, las instituciones, todo, la cultura, la industria. Va a dar un beneficio. Por supuesto, porque claro, cuando está todo en su casa uno puede disponer mejor. Ñuble Región, un proyecto de ley firmado en Chillán por la presidenta Michelle Bachelet, iniciativa que abre interrogantes, es que el Bío Bío es la segunda administración territorial con mayor cantidad de habitantes de todo Chile y tras la salida de la provincia norte bajará a la tercera posición. Ñuble como región ahora tenga también los recursos suficientes para poder autosostenerse, para poder desarrollarse, que es lo que en el fondo uno busca y que esto no signifique en desmedro del desarrollo de la región del Bío Bío. Lo relevante es que Ñuble se pueda desarrollar armónicamente y en equilibrio, pero también que la región del Bío Bío pueda sostener sus niveles de inversión. Preocupación frente a la nueva región y las consecuencias que podría tener en el Bío Bío que para el gobierno no deberían existir. Una de las principales regiones de Chile y ellos tienen una potencialidad económica enorme y vamos a seguir trabajando porque ellos son tan chilenos como los de Ñuble, salvo que la administración pública va a ser más eficiente tanto allá como acá, porque allá va a haber también más funcionarios por cantidad de habitantes porque se va a producir una disminución y una mayor eficiencia desde ese punto de vista. La inversión en el Gran Concepción junto a las provincias de Arauco y Bío Bío preocupa si se considera que podría bajar frente a la separación de Ñuble. ...en la inversión pública en esas dos regiones y esa inversión pública se hizo a costa de los sectores y no de las otras regiones. No disminuyó el presupuesto de las regiones para financiar las otras regiones y nosotros esperamos que Ñuble y el Bío Bío ocurra lo mismo. De hecho, esto es parte de una política de descentralización de la presidenta Bachelet que implica que en los próximos años va a haber un aumento muy significativo de los recursos para las regiones, para todas las regiones, incluida la de Bío Bío. Consecuencias descartadas por el gobierno tras una firma que hace que el proyecto Ñuble Región esté cada día más cerca de ser una realidad. ¿Qué hacer cuando las ISAPRES suben el plan? En solo dos días, el 10 y 11 de agosto, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, rechazó 60 recursos de protección presentados por los cotizantes y con ello el tribunal validó las alzas de los planes de salud de las ISAPRES. Fueron dos votos determinantes, del ministro Juan Mera y el abogado integrante Ángel Cruchaga. Ambos argumentaron que las ISAPRES tienen libertad por ley de reajustar los precios, pero los cotizantes pueden revertir esta situación. De hecho, el año pasado el 97% de los reclamos tuvieron respuesta favorable. María Ignacia Luengo tiene la opinión de los expertos. Con el argumento de que las ISAPRES tienen la libertad de reajustar los precios de sus planes, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 60 recursos de protección que habían interpuesto a los usuarios con el fin de congelar el costo de su plan de salud. Esta situación sumada a la baja del 62% en las costas a las ISAPRES anota un nuevo triunfo judicial para las instituciones de salud previsional. ¿Será este fallo un desincentivo a que los chilenos presenten recursos de protección contra las ISAPRES? ¿O a que los abogados continúen llevando estas causas? En todo caso, esas 60 personas no deben sentirse tampoco que han perdido porque se apelan a la Corte Suprema y la Corte Suprema, en un fallo invariable en los últimos 15 años, acepta los recursos y deja sin efecto las alzas. Si usted quiere que su ISAPRES le respete el precio inicial del plan contratado, tiene dos vías. Una vez que recibe en su domicilio la carta de adecuación, puede interponer un recurso de protección con un abogado particular, trámite que no tiene costo. Siempre es más efectivo presentarlo vía recurso de protección, porque la Superintendencia de Salud lo conoce también un procedimiento, pero tiene un tiempo de resolución mayor al que se establece presentando un recurso de protección. La segunda alternativa es acudir a la Superintendencia de Salud y presentar un reclamo formal. Se puede hacer en línea, en la página web de la Superintendencia, o personalmente en las oficinas de detención en Santiago y en cada una de las capitales regionales, y no necesita el patrocinio de abogado. Para presentar el reclamo debe dirigirse al sitio supersalud.gov.cl, pinchar la opción reclame en línea, seleccione la opción reclamo por alza en planes de salud de ISAPRES, finalmente presione realizar en línea, rellene el formulario, escanee su cédula de identidad y adjúntela, adjunta una copia escaneada del sobre y la carta de adecuación. Luego de enviado el reclamo podrá recibir un número de ingreso con el que podrá consultar el estado de su trámite. Ya estamos alcanzando o mejorando nuestros tiempos de respuesta, pero eso es algo que también le pasó a tribunales en su momento. La ministra de Salud Carmen Castillo espera poder presentar el proyecto de la nueva ley de ISAPRES en septiembre. Esta iniciativa contempla un precio único, independiente del sexo, la edad o el estado de salud de la persona. Estamos alimentando todo este proyecto de ley con más información para que realmente cuando ingrese al Congreso venga fortalecida. Cada año aumenta la cantidad de reclamos por alza en los planes de ISAPRES, y el año pasado el 97% de los reclamos ingresados tuvieron un fallo favorable para el usuario. El acuerdo de unión civil comienza a regir el próximo 22 de octubre y hasta ahora se han presentado 1.569 solicitudes ante el registro civil. La gran mayoría de ellas, el 60%, son entre un hombre y una mujer. El 40% restante son parejas homosexuales y los temores de los sectores más conservadores comienzan a despejarse, pues el número de matrimonios lejos de caer está en aumento. La nota es de Nubia Sola. El 22 de octubre en nuestro país comienza a regir la normativa del acuerdo de unión civil. Ese mismo día ya existen 122 reservas de personas que serán parte de las primeras ceremonias del AUC. A diferencia de lo que se pueda pensar, son más las parejas heterosexuales que las homosexuales, las que quieren acceder a este vínculo. Llevando las primeras, 943 solicitudes para formalizar su unión, lo que implica un 60% de las peticiones. ¿Están dando el ejemplo, yo creo? Para que puedan las personas heterosexuales, o sea, homosexuales, puedan salir más a la luz para que no les dé vergüenza públicamente. Me parece un poco raro, porque podrían optar por el matrimonio directamente. Te da mucho más beneficio el hecho de la vida en pareja, dado que no te liga tanto como con el matrimonio civil. En cuanto a cifras, un 39,9% de las horas pedidas son de parejas homosexuales. De ellas, 302 son compuestas por mujeres y 324 por hombres. La región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de solicitudes, alcanzando 730. Mientras que la región de Valparaíso concentra 258 solicitudes. La región del Pío Pío con 98 y la región de O'Higgins con 89. El acuerdo de Unión Civil reconoce la plena legitimidad de las parejas, del mismo sexo y heterosexuales, que quieran una protección legal antes de regularizar la situación de vida en pareja de muchos de nuestro país. Eso refleja lo que siempre dijimos en la tramitación parlamentaria, cuando algunos parlamentarios, sobre todo de la UDI, querían restringir la Unión Civil solamente para parejas del mismo sexo, diciendo que las parejas heterosexuales siempre iban a preferir el matrimonio, por lo tanto no hacía ningún sentido crear una nueva institución para ellos. Por otro lado, el CERNAC inició un proceso de consulta a las multitiendas para pedir información con respecto a los beneficios y servicios que ofrecen a través de sus programas, novios, con el objetivo de conocer qué medidas se implementarán para las personas que celebran el AUC y que den origen a este nuevo estado de conviviente civil. Existe legislación especial y también la ley del consumidor que prohíbe la discriminación arbitraria. ¿Qué significa esto? Que sin justificación razonable una empresa no puede establecer distinciones en cuanto al acceso a los bienes o servicios basados en raza, orientación sexual, sexo, pertenencia a una etnia o cualquier otra distinción que pueda afectar en este caso la dignidad de las personas. Finalmente, a diferencia de lo que pensaban los lados más conservadores con la implementación del Acuerdo de Unión Civil, la estadística del registro civil indica que el año pasado se registraron 67.037 matrimonios en Chile, siendo la mayor cifra de los últimos cinco años y que durante este 2015 esta va en aumento. La Cámara de Diputados le había quitado la nacionalidad por gracia y ahora el gobierno revocó el permiso de residencia de John O'Reilly. El sacerdote irlandés está cumpliendo condena de cuatro años de libertad vigilada por abuso sexual reiterado contra un estudiante del Colegio Cumbres. Por tanto, el año 2018, cuando cumpla la sentencia, John O'Reilly tendrá que abandonar el país. Con esta información nos vamos a la primera pausa y regresamos a Porta Voz Noticias. Navegando en Facebook, te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación. Porque las buenas noticias nunca vienen solas. Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él. Aprovecha, si eres prepago, ahora todas tus bolsas de navegación son dos por uno. Elige la tuya desde 500 pesos y navega el doble llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular. En Dell, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas del ángel Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Yo nací en Purranque, 965 kilómetros al sur de Santiago. Mi abuelito administraba el Club Purranque y nosotros vivíamos aquí en el segundo piso. Aquí viví hasta que cumplí tres años. Me fui al norte, pero siempre volví de mis vacaciones. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Bien, de regreso vamos a la región del Bío Bío. Por primera vez en 20 años, los funcionarios del gobierno regional realizaron un paro de advertencia. Los trabajadores denuncian que no se han tomado en cuenta sus demandas en el proceso de descentralización y además expresaron su temor ante la eventual pérdida de sus puestos de trabajo si los intendentes pasan a ser elegidos democráticamente. TBU, Universidad de Concepción, con esta nota. Así amaneció la intendencia este viernes 21 de agosto. Por primera vez en más de 20 años, los funcionarios del gobierno regional decidieron paralizar sus actividades a nivel nacional. Y es que al parecer para el oficialismo se ha hecho habitual implementar reformas sin consultar a los involucrados. Los trabajadores del GORE debieron llegar a estas instancias para demandar participación en el proceso de descentralización. Este es un paro de advertencia. El Ejecutivo, como lo llamamos nosotros, el entendido Subdere, Ministerio de Hacienda, en términos del proyecto de ley de la descentralización, donde nosotros lo que demandamos es que se nos tome en cuenta. Como tú puedes ver en los carteles, dice que la descentralización sí, pero con participación de los funcionarios. ¿Quiénes somos los que vamos a llevar este proyecto de ley adelante? Pero la gran duda es qué va a ocurrir con sus puestos laborales si se decide elegir con voto popular a los intendentes, por lo que también solicitan mayor estabilidad. Justamente. A eso es lo que nosotros estamos enfocándonos en el tema de que nosotros no estamos en desacuerdo que se elija la autoridad, pero sí lo que queremos es estabilidad laboral, porque no queremos ser un votín político para la autoridad que sea electa. A nosotros no nos interesa quién sea el nombre, solo que no nos interesa la estabilidad laboral de los funcionarios. Una movilización que por el momento es solo de advertencia, donde también sumaron apoyo de parlamentarios y consejeros regionales. Esta reforma regional que busca, cierto, dar más poder a las regiones, descentralizar, cierto, la toma de decisiones, tiene que ser con los funcionarios de los gobiernos regionales y no puede ser contra ellos. Y desde esa mirada creo yo que lo que estamos haciendo en el día de hoy es precisamente en las demandas que ellos han planteado poder abrir un canal. Y yo creo que ahí está lo grave, instalar procesos de descentralización sin tener en mente que son los trabajadores y las trabajadoras el motor de esos procesos debido a su actuar y a su accionar dentro de los gobiernos regionales. A nosotros de un comienzo nos pareció un grave error. Una paralización que se realizó solo por este viernes, pero los funcionarios no descartan futuras movilizaciones si es que no llegan a un acuerdo con el gobierno. En Punta Arenas más de 300 familias sufren a diario los problemas que generan los caminos en mal estado por culpa de las nevadas, el barro y los deshielos. El mal tiempo impide, por ejemplo, el acceso de buses y vehículos al área rural de Yauyau. Los vecinos están molestos mientras el municipio trabaja en un plan para mejorar algunas calles del sector a partir del mes de octubre. José Marihueico, de ITV Patagonia, con esta nota. Las calles nevadas y escarchadas con barro en algunas áreas por los deshielos y el difícil acceso para buses, vehículos particulares, ambulancias y organismos policiales. Esta es la realidad que están enfrentando hace algunos años vecinos del sector de Yauyau en la prolongación Capitán Guillermos. El aislamiento de estos pobladores es tan grave que un hombre en el sector Los Alerces lleva una semana con su señora enferma y su hija sin poder ir a clases. Un amigo lo iba a buscar todos los días pero a raíz del mal estado del camino quedó atrapado en un barranco y nadie ha podido ayudarlo a sacar su vehículo. Varias veces quedamos en situaciones aislados. Tengo una niñita que va a la escuela a Portugal. En este momento tengo que depender de otra persona que tenga un 4x4 para movilizarme. Ha faltado una semana de clase tengo mi señora que es diabética se inyecta 4x al día con glicemia está con la cantidad de medicamentos de alta consideración y si le llega a pasar algún momento algún coma diabético no tengo ningún medio para sacarlo acá mientras llamo a un vecino que me auxilie porque el medio de emergencia no es imposible ingresar acá. El problema siempre lo hemos tenido nosotros y hoy día es una advertencia que le estamos haciendo acá no queremos entorpecer la labor de toda la gente que va al colegio sale en las mañanas la gente va a hacer un trabajo pero mañana a las 6 de la mañana está en Capitán Guillermo abajo y vamos a tomar la calle porque no tenemos ni una respuesta. Pero es puro sufrimiento este camino nada de bueno me hacen la gente me ha hecho triza ayer un tipo se embarcó en la micro me insultó porque no había recorrido me vine de aquí a la cuesta donde del camino al cerro al pino camino al pino de arriba de la mitad de la cuesta me vine ayer en la mañana a las 10 de la mañana y sucede contra un poste de luz y según el tipo la micro no funciona ando en cadena ahora y tampoco sube. El municipio tiene un plano orientado a intervenir algunas calles del sector a partir del mes de octubre pero hay algunas áreas que no están contempladas esto también se suma a otro problema la falta de poste de luz en el sector los vecinos esperan por una pronta solución. El alcalde del Tavo Emilio Jorquera expresó su desacuerdo con la desmunicipalización de los dos colegios de la comuna asegura que los establecimientos que están a cargo del municipio están funcionando en perfectas condiciones y no necesitan que el Ministerio de Educación se haga cargo Daniela Salgado de Girovisual nos cuenta. El alcalde de la comuna del Tavo Emilio Jorquera se refirió en un discurso a la desmunicipalización de los colegios y declaró no ser partidario de la medida. Yo no quiero decir que a lo mejor sea malo para algunas comunas del país yo entiendo que algunas están pero muy muy endeudadas con respecto a la educación y para ellos es un tremendo problema tener que administrar la educación. Afortunadamente para la comuna del Tavo es distinto nosotros hemos podido administrar la educación lo hemos hecho bastante bien los resultados están a la vista. Si bien la mayoría de las comunas en el país necesita una mano en términos monetarios con la mantención de los colegios municipales el caso del Tavo es totalmente diferente ya que ambos establecimientos son dignos de envidiar al contar con todos los implementos educativos. El colegio del Tavo o el colegio de las Cruces no tienen que envidiarle a ningún colegio particular de la provincia de San Antonio por lo tanto aquí se está invirtiendo al estar en el ministerio esto se alejaría un poco más y sería más engorroso Si bien la medida de desmunicipalización busca terminar con el agobio que mantienen algunos municipios indudablemente ese no es el caso de la comuna del Tavo Los agricultores de Ancud se han convertido los primeros en instalar sistemas de cosechas de aguas lluvias en la región de Los Lagos Esta iniciativa piloto es impulsada por la Comisión Nacional de Riego y la Ceremi de Agricultura y busca aprobar colectores que ayuden a superar el déficit hídrico durante el verano César Cárdenas de Décima TV de Ancud nos informa En la localidad rural de Chaumán comuna de Ancud se hizo entrega de manera oficial de un sistema piloto de cosecha de aguas lluvias por parte del Ministerio de Agricultura para la familia Amporo Vargas Con esta tecnología se podrá acumular hasta 10.000 litros de agua en una cisterna móvil la que está conectada a canaletas de agua de la techumbre de la casa habitación Vamos a tener harta agua acumulada si Dios quiere ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el proceso? Es de colocarle canaletas al techo de ahí va la cisterna y van a construir un invernadero también y de ahí sirve para el riego del invernadero Establecer pilotos de recolección acumulación y aprovechamiento de aguas lluvias para la pequeña agricultura familiar campesina de manera que los productores puedan disponer y utilizar el agua en periodos críticos en diferentes cultivos Es el objetivo que busca este innovador proyecto pionero en la región de los lagos y que es impulsado por la Comisión Nacional de Riego y ejecutado por INEA ambos servicios dependientes del Ministerio de Agricultura Hoy día lo estamos implementando acá en la región son 10 unidades de cosecha de aguas lluvias y hoy día ciertamente estamos inaugurando la primera aquí en Anjud ya donde la señora Pamela Vargas que es usuaria también de este Ministerio de Agricultura a través del INDAP del equipo Provesal por tanto nosotros estamos muy contentos no solo porque hoy día se esté inaugurando esta cosecha Este innovador proyecto estará presente en predios de agricultores siendo un sistema asociado a un riego de goteo y un invernadero con una autonomía estimada a un mes asegurando así la disponibilidad de agua para riego y la idea es todos los techos disponibles utilizarlos para la captación de aguas lluvias basándose en un principio básico que es el siguiente un milímetro de agua caída significa un litro de agua caída en un metro cuadrado de superficie entonces utilizando ese concepto por supuesto que si tenemos un techo de 30 a 40 metros cuadrados y tenemos una precipitación importante como acá es la zona de Ancud la región de los lagos es mucha el agua que se puede acumular el proyecto es desarrollado como plan piloto en 10 sectores rurales de la región de los lagos e involucra financiamiento por 40 millones de pesos mientras que los costos por cada sistema colector de aguas lluvias alcanzan los 2 millones y medio de pesos por unidad instalada mucha atención porque la dirección meteorológica anuncia precipitaciones en la zona centro-sur del país que comienzan este viernes por la noche hasta el sábado por la mañana desde las regiones de Valparaíso y hasta la Araucanía precipitaciones leves que en Valparaíso por ejemplo dejarían entre 2 y 5 milímetros con esta información nos vamos a la pausa y regresamos a Portavoz Noticias no se vayan ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! navegando en Facebook te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación Porque las buenas noticias nunca vienen solas Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él Aprovecha si eres prepago Ahora todas tus bolsas de navegación son dos por uno Elige la tuya desde 500 pesos y navega el doble Llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular En Dell, vivir mejor conectado Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Miras el cielo y olvidas el ángel temor que fue permanente mascar Las quemaduras de los niños se superan con calor humano Demuestra el tuyo donando en coniquem.cl y en tu caja vecina más cercana Bien, y de vuelta en las noticias les contamos que este sábado En el Estadio Sokol de Antofagasta La boxeadora chilena Carolina Rodríguez Defenderá su título mundial en la categoría gallo Ante la japonesa Tenkai Tsunami La Crespita va por su 15º combate profesional Antofagasta TV con el informe Por cierto, cualquier round voy a hacer knockout Que bueno, ella puede pensar lo que quiera Todo el mundo me ha dicho que me va a ganar por knockout Afuera exactamente lo mismo, hasta el momento nadie me ha podido ganar La japonesa se las trae y Crespita está en guardia Ellas ya comienzan a calentar el ambiente para el combate Por la defensa del título mundial de la Federación Internacional de Boxeo En la categoría gallo Solo 100 gramos las separa Tras pesar ambas 53 kilos en la ceremonia de pesaje En el hotel del desierto de Enjoy Antofagasta Donde Tenkai Tsunami se le dio tranquila y de muy buen ánimo A horas del trascendental duelo Crespita por su parte solo quiere estar en el ring Y que en el combate deshace su mejor repertorio para retener el título mundial En este protocolo viene mucha gente Entonces mi motivación es subiendo mucho Muy bonita ciudad Y ahora tiempo muy diferente en Japón Acá desierto, entonces montaña no tiene árboles Ese me sorprendí A pesar de la poca experiencia que tengo He demostrado que soy mejor que el resto Y lo voy a seguir demostrando Pero además de la disputa por el título mundial Son varias las peleas preliminares Que animarán una velada boxeril que hace mucho tiempo Que no se registra en Antofagasta Donde pugilistas de Punta Arenas y Arica Cuentan las horas para sus respectivas peleas Destaca Noemi Pérez Esta bella estudiante de la Universidad de Antofagasta A quien pelea en la categoría de los 52 kilos Está nerviosa Y ya quiere subir al ring Pero no, ansiosa En realidad estoy bastante contenta Me siento orgullosa de estar donde estoy Pero sí estoy nerviosa Todavía como que no lo insimilo Porque ahora que estoy acá Pero para mí es una alegría grande Sama que me hayan invitado Para venir para acá con la Crespita Uno que sin dudas no pasó desapercibido Fue Carlos Cruzat Boxeador que está en las páginas doradas Del deporte chileno Por ganar el título de campeón mundial Del peso crucero De la Asociación Internacional de Boxeo Quien pone todas sus fichas A Crespita Rodríguez Sí, igual lo que tiene ella Que ha peleado en varias oportunidades Tiene varias peleas por caminado Tiene experiencia Yo creo que va a ser una pelea Que le va a servir mucho a la Crespa Como para estar en ritmo Tsunami es una opción Que va al frente todo el tiempo Así que creo que se va a acomodar Bastante la Crespa con ella Quien tampoco esconde su nerviosismo Es la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Que ya vibra con este combate Bueno, estamos muy contentos Y a la vez también muy nerviosos Muy ansiosos De ver en lo que termina Este gran combate Y yo estoy segura Que el título va a quedar aquí en Chile Y que mejor que en la hermosa ciudad De Antofagasta En nuestra ciudad Además de la defensa por el título Serán cuatro antofagastinos En diferentes categorías Que podrán mostrarse Y aprovechar una oportunidad Que muy pocas veces se da En Antofagasta Cuando este sábado A partir de las 22.30 horas En el gimnasio Sokol Carolina Crespita Rodríguez Defienda el título mundial Ante la japonesa Tenkai Tsunami Deportes Linares Prepara su debut En el torneo de segunda división Este sábado Juega frente a Naval En Talcahuano En medio de una prolongada Crisis económica Y de administración del club El partido Se va a disputar A las 15.45 horas En el Estadio Cap TV5 de Linares Con esta nota En medio de su crisis Institucional Deportes Linares Intenta prepararse En lo futbolístico Para enfrentar Su primer partido Este fin de semana Por el torneo De segunda división Profesional Un grupo de jugadores Ya entrenan de cara A lo que será Este desafío deportivo No, bien Estoy tranquilo Realmente me siento bien Es un club Que realmente Da por desear Entonces creemos Que vamos a andar bien En este campeonato Me he sentido bien Contento de estar aquí Gracias a Deportes Linares Por darme la oportunidad Bajo la dirección De Héctor Balocchi Se intenta establecer Una línea de juego Pese a la estrechez Aún del plantel Ha sido un trabajo arduo De ir conociendo Los compañeros Que han ido Integrandose al grupo Y con todo Para darle El comienzo De esta temporada El sábado Con Navarra Allá En el sur del país En esta segunda fecha Deportes Linares Debe enfrentar Desde las 12.45 horas Del sábado 22 de agosto A Naval En el Estadio Cap De Talcahuano Y antes de despedirnos Les queremos recordar Que usted puede ver Nuestro informativo completo En la página web www.portavoznoticias.cl Y en Economía y Negocios .cl del Mercurio Además puede seguirnos En nuestra cuenta de Twitter Arroba Portavoz Chile En nuestra página en Facebook Y también en el canal De noticias de YouTube A nombre de todo nuestro equipo Muchísimas gracias Por informarse con nosotros Hasta pronto Con el auspicio De Servicio Militar Tu oportunidad de crecer No esperes más Inscríbete Y Antel Vivir mejor conectado Hemos presentado Portavoz Noticias O Gracias por ver el video.